Hola familias, hola amigos. Bueno, hoy les propongo crear un nuevo juguete, ¿sí? Para eso vamos a necesitar rollitos de cartón, pueden ser los de papel higiénico, pueden ser los de serviceta de cocina. Necesitamos también un globo del color que ustedes tengan, del color que ustedes les guste. Y después, para decorar este juguete, podemos usar fibras de diferentes colores, podemos usar lápices, podemos usar papelitos, lo que ustedes deseen. ¿Bien? Y por último, para hacer un juguete más seguro, pueden utilizar cinta. Si no tienen cinta, de todos modos, el juguete puede servir igual, ¿sí? Vamos a empezar por el paso número uno. Lo primero que tenemos que hacer es decorar el rollito con el elemento que deseen. Pueden ser fibras como les dije, pueden ser papelitos. Con este caso, primero le voy a escribir con una fibra mi nombre. Nani. Sí. Le voy a dibujar unas cuantitas. Cada uno le va a dibujar lo que quiere, lo que le guste. Bien. Yo le hice otro. Y ahora le voy a pegar algunos papeles. Tengo acá, el papel está cortado. Pueden usar tijeras acompañadas de mamá o papá. O si tienen alguna tijera pequeña, también la pueden usar solas. Tenemos acá la casticola y a ver, le voy a poner algunos papeles. decorar. Lo decoran como ustedes quieran y con lo que tengan en casa. Ahora, el paso número dos va a ser colocarle el globo. Bien. Tenemos un globo. Le hacemos un nudo. El nudo lo va a tener que hacer mamá o papá. Porque es un poquito difícil. Ahí, un nudito. Y después lo damos vuelta y cortamos la cabecita del globo. Bien. También esta parte la tiene que hacer mamá o papá. Muy bien. Le hacemos el globo. Sí. Bien. Lo abrimos y le ponemos a nuestro juguete el sombrerito. Un sombrerito. Ahora, ya tenemos el jugueterito. ¿Para qué sirve este juguete? Preparamos bolitas de papel. Pueden ser bolitas grandes, bolitas pequeñas, como ustedes desean. Bien. Yo voy a hacer una bolita pequeña y voy a hacer una bolita grande. Ahí está. Entonces, con este juguete lo que hacemos es poner la bolita acá, sostenemos el globo y lanzamos. Ahora lanzamos la bolita grande. Esto. El que tiene cinta le puede poner un poquito alrededor para que el globo no se salga. Fijate que si yo no le puse cinta, igual me funciona el juguete. ¿Sí? Pero al que tiene cinta, mejor. Así les dura más que puedan. Le ponemos ahí cinta. Eso es. Entonces ahora no te va a romper. Hacemos más bolitas. Una más. Ponemos la bolita adentro y lanzamos. Se me ocurre que podemos armar un tablero con números y lanzarle nuestras pelotitas de papel para ver qué número tiene cada uno. ¿Se animan a hacer su propio juguete? Les mando un beso y espero las fotitos, ¿sí? ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!